Regreso del Olimpo, Augusto resucita Roma en mi pecho, la historia me cita El César de vuelta, el que todo ordenaba Me encuentro un caos que no me imaginaba ¿Qué es esto que veo? Todo se derrumba La ley y el honor están bajo la tumba La gloria de Roma en sombra se esconde La gente se ríe, el mundo no responde Antes yo dictaba, era todo escriterío El pueblo confuso donde está el poderío Las águilas caídas, ya no hay disciplina El senado vacío, la moral en ruinas Sí chavales, Augusto ha regresado Se encuentra a menudo panorama Ya verás tú la gloria ya Yo soy Augusto, el emperador que regresa El mundo está al revés, todo perdió la cabeza Vuelvo para enderezar lo que está perdido El pasado glorioso, como se ha torcido Yo soy Augusto, no hay más discusión Hoy me levanto, traigo la revolución Yo soy Augusto, no hay más discusión Hoy me levanto, traigo la revolución En las calles veo el vicio y la traición Los bárbaros adentro, que desilusión Las fronteras abiertas, ya no hay defensores El imperio se vendió por simples traidores Gladiadores modernos, pero sin honor Lucran con vida, ya no hay más valor Los dioses se olvidan, qué pasó con Marte El fuego de la guerra ya no tiene arte La justicia ciega, pero no por virtud Sino por interés, todo por inquietud Me pregunto dónde está el lejado que dejé ¿Acaso el oro de Roma se volvió polvo y fe? Sí, hermano, polvo y fe No supieron cómo hacer El Coliseo es un show, todo espectáculo Los dioses ven esto y cierran el holáculo El arte del saber, están en decadencia La gente prefiere ignorar su existencia Ya no hay filósofos que busquen la razón Solo redes, espejos, todo es distracción La política es burla, solo hay corrupción El orden que forjé cayó en desilusión Pero no me rindo, el legado es eterno Vengo a restaurar el fuego del infierno Soy el líder que Roma necesita Y aunque todo esté roto, mi llama resucita Yo soy Augusto, el emperador regresa El mundo está al revés, todo perdió la cabeza Con mano de hierro traigo mi visión Roma renacerá, esta es mi misión Yo soy Augusto, no hay más discusión Hoy empieza la nueva revolución Yo soy Augusto, no hay más discusión Y hoy empieza la verdadera revolución Díselo Augusto, dile, dile cómo va la movida Que se vayan preparando Los que tú ya sabes, tienen poco que hacer Regreso del Olimpo, Augusto resucita Roma en mi pecho, la historia me cita El César de vuelta, todo que ordenaba Me encuentro en un caos que no imaginaba ¿Qué es esto que veo? Todo se derrumba La ley y el honor están bajo la tumba La gloria de Roma en sombra se esconde La gente se ríe, pero el mundo no responde Sí chavales, el regreso de Augusto Menuda movida se ha encontrado Va a flipar Tira, tira, no estáis preparados A ver, estudia un poco y sabéis lo que va a pasar Yo soy Augusto, el emperador que regresa El mundo está al revés, todo perdió la cabeza Vuelvo para enderezar lo que está perdido El pasado glorioso como se ha torcido Yo soy Augusto, no hay más discusión Hoy me levanto, traigo la revolución Yo soy Augusto, no hay más discusión Hoy me levanto y traigo la revolución Yo soy Augusto, no hay más discusión